Ahora apareció una caja de seguridad con 411 mil dólares. Estamos hablando del sindicalista de Córdoba, del Servicio de Recolección de Residuos y Basura de Córdoba. Se llama Mauricio Saillén. Él es el titular del sindicato, junto con su número 2, que se llama Pascual Cantrembone. Le encontraron en una caja de seguridad en el día de ayer 411 mil dólares en una caja de seguridad en este banco que estamos viendo, el Banco de Córdoba. En verdad fueron a buscar dos cajas de seguridad. Una estaba vacía, la otra tenía estos 411 mil dólares. Lo están investigando el juzgado federal de Córdoba, del doctor Busto Fierro, y el fiscal Enrique Canestrari, por lavado de dinero, asociación ilícita y también defraudación. Un periodo que va del 2008 al 2016, una causa que había arrancado inicialmente en la justicia provincial y pasó al fuero federal. Hubo la semana pasada 16 allanamientos. Terminaron con la detención de estos dos sindicalistas. Están detenidos en un pabellón VIP en la cárcel de Bower, en la provincia. Y, obviamente, encontraron en esos 16 allanamientos 700 mil dólares en plazos fijos. Y, en efectivo, escuché esta cifra, 7 millones de pesos en los 16 allanamientos que contabilizaron. A ver, nosotros un poco, que a veces contamos estos casos de los sindicalistas, en el último tiempo, digamos, lo naturalizamos. Pero es extraño que esto suceda, no pasa con todos los sindicalistas. A este sindicalista ya lo venían investigando desde hace un tiempo largo y, en algún momento, fue aliado de Hugo Moyano. Hoy ya no lo es, se peleó. ¿Qué sospecha, Rodrigo, la justicia respecto al sistema de recaudación que habría tenido, digo, lo que están investigando? ¿Cómo llega? El sindicato tiene una mutual que presta dinero, por eso también están investigando la cuestión de la usura. Y, prácticamente, hay 19 personas que están imputadas. Creen, los investigadores, que lo que hacía el sindicato era hacerse de dinero a través de algunas prácticas como la extorsión para poder generar ingresos dividiendo. Y, después, lo utilizaban en algunos bienes, joyas de oro. Encontraron también, hay 11 autos de lujo. Eso, digo, sobre la situación de vida de él también. Ahí están investigando, claro. A ver, los sindicalistas no están obligados a presentar una declaración jurada de bienes, en principio, como los políticos, los legisladores, o los miembros de la Corte Suprema, los jueces. No les cabe la figura del enriquecimiento ilícito. Pero sí, el lavado de dinero. Estamos hablando de mucho dinero en efectivo, algún dinero que no estaba bancarizado, es decir, dinero en negro. Hay 19 personas que están imputadas. Entre ellas está el hijo de Mauricio Sayende, este sindicalista que es ni más ni menos que legislador provincial y candidato a diputado nacional por Córdoba en la lista del Frente de Todos, que lleva como candidato a Alberto Fernández. Con lo cual, esta noticia generó bastante repercusión. Hay 19 imputados. Y, obviamente, este candidato y actual legislador, que también llamó mucho la atención en la provincia, nos mencionaban, sobre todo, muchos colegas del 12 y de Radio Mítica de Córdoba que estuvieron trabajando en el caso. ¿Y en la legislatura qué hicieron? No, en la legislatura, a ver, digamos, él dijo que se iba a presentar a la justicia, que estaba a disposición, que investigaran todo lo que quisieran, que él no tenía nada que ver con esta situación. Pero, bueno, lo concreto es que hay un fiscal que impulsó la investigación, que está imputado en la causa, al igual que su padre y el número de dos del sindicato, que están detenidos, ¿no? Después de estos 16 allanamientos, y la novedad es esta, que pasó en el día de ayer, casi a última hora, cuando abrieron las cajas de seguridad y encontraron 411 mil dólares que estaban a nombre del tesorero del sindicato. ¿Argumentará que eso, digo, que era dinero del sindicato? Hay que ver, a ver, ahora lo que sí hubo fue en un comienzo unas indagatorias que fueron los allanamientos, que sucedieron la semana pasada. El miércoles fueron las indagatorias. Habrá que ver ahora con este hallazgo y seguramente, dicen la investigación, que pueden encontrar más dinero y más activos. Van a, imagino, por lo que veníamos hablando, van a ampliar el requerimiento fiscal, seguramente se van a ampliar a más hechos y seguramente va a haber una segunda oportunidad para que se defienda el sindicalista y al resto de los imputados. Vamos a seguir.